La chispa es lo que hace una chispa, eh, mucha rosita, que pasa que es incandescente y al ser incandescente, pues funciona. Ahí lo tiene. Y como huele sufrirlo, eh. ¿No? Ya ve. Y ole. Ya lo veis, entonces ahora ya no vamos a gastar más tonterías. ¿Sabéis cómo es? Lo pasa de ahí a lo que es... Claro, a la hierba. A la hierba. Entonces lo conseguimos. ¿Eh? Para practicar. En Xilex y aquellos hierros de, pero, de volcán. En Xilex, es una prita, que ellos te pueden decir mejor, una prita de hierro que contiene un 40% de azufre. Y ese es el secreto. Normal, entonces... Gracias por ver el video.